Para los oyentes de Millenium lo mejor, porque se lo merecen, porque son los que están siempre, los que nos dan ánimo, nos dan aliento, nos critican, nos ayudan a producir, nos ayudan a tener una mirada mucho más amplia de los temas que tratamos y es todo nuestro agradecimiento por un 2019 con mucha salud, mucha paz y trabajo para todos. Que tengan un excelente año. Millenium les desea Feliz Navidad.